Muchas gracias compañeros, estamos justamente con Ariana Orrego, Ariana. ¿Qué sensación la de competir, la de representarnos en el Perú, este debut histórico? Me siento muy feliz, muy orgullosa. Competir ahí fue súper emocionante y me siento muy feliz ahorita. Ahora, estuviste con Simone Biles, con Gabriel Dula, todas las estrellas de esta disciplina que te tomas. Sí, cuando iba compitiendo, otras competían al mismo tiempo y todos aplaudían súper fuerte y como que me da un poco más de nervios, pero bien, todo bien. ¿Cómo te sentiste ahí con tantas figuras, tú siendo la bandera? Porque habían peruanos en la tribuna. Sí, sí, yo intentaba medio que buscar, pero a la vez no me quería desconcentrar mucho, pero sentía que sí vinieron varios a apoyarme, pensé que no iban a ser tantos. Pero a tenor, como que todavía no despertas un sueño para ti, ¿es así? Sí, sigue siendo un sueño, todavía no puedo creer que ya competí y me siento muy feliz. Ahora, ¿qué análisis haces de tu desempeño? Bueno, todo iba súper bien, he ido mejorando todos mis puntajes y en el último aparato tuve una caída, pero bueno, así son las cosas y a mejorar ahora, ¿no? ¿Cuánto ayuda, cuánto sirve una experiencia como unos Juegos Olímpicos? Un montón, no solo para mí personalmente, sino creo que las juezas también se dan cuenta, ah, esta gimnasia es olímpica, esta tiene más experiencia, esta recién está comenzando, entonces siento que eso ayuda también. Claro, ahora te sentiste más patriota que nunca el día de hoy, eres la única peruana. Sí, y con una mailla toda roja para representar a Perú. ¿Qué te dijeron tus papás, tus amigos? Porque hay familiares tuyos en las tribunas. Sí, bueno, todavía no los he visto y bueno, ahorita que acá voy a ir a verlos, ¿no? Perfecto, ¿qué le quisieras decir al Perú? ¿Te está viendo en directo desde Latina los 30 aviones de Perú? Por supuesto. No sabía. ¿Qué le quisieras decirle a esas personas? Que muchas gracias por apoyarme y que viva la gimnasia peruana. Ahora, poca gente sabe, corrígeme si me equivoco, pero tu entrenador Moura ha sido parte del equipo de Simone Biles, ¿no? De Gabriel Douglas. Sí, Gustavo Moura y Dina Walker, ellos casi que formaron a Gaby Douglas, ellos fueron sus primeros entrenadores. Hoy te entrenan a ti. Sí, hoy me entrenan a mí. ¿Ah? Hoy me entrenan a mí. ¿Qué sensación es también la tuya? No sé, muy feliz de tener a unos entrenadores muy bien capacitados y que me sepan enseñar muy bien la gimnasia. Vamos a una corta porque nos están apurando. El hecho que sea considerada una gimnasta con mucho potencial, con mucho futuro, que hable muy bien de ti, ¿qué te deja, Adriana? No sé, me siento muy feliz ahorita y sin palabras, ¿no? No quiero despertarte de tu sueño porque te siento así emocionada. No sé si quisieras hasta de llorar, pero yo te siento así. Felicitaciones por representarnos de esa manera. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Tu familia está afuera, por si acaso? Sí, están en las tribunas, yo creo. Ajá, perfecto, Adriana. No te molestamos más, ¿ah? Muchas gracias. Listo, Adriana, muchas gracias. Ahí está, Adriana Orrego. Entonces, se despide Adriana Orrego, representante nuestra en la gimnasia, emocionadísima. Ustedes no sé si lo pudieran notar, pero prácticamente era un maniquí de tanta emoción porque se sentía, pues, lógicamente muy emocionada tras un debut de la gimnasia. Habían en la tribuna muchos peruanos, bueno, algunos cuantos, es cierto, que gritaban cada vez que Adriana iba a participar, le daban buenas vibras, ella lo relató, se sentía identificada, más patriota que nunca, al escuchar a las arengas que venían desde las tribunas. Les cuento además que me encontré justamente en los asientos con un familiar de Adriana Orrego, tiene un polo grandazo que dice Team Ariana. Han venido desde Estados Unidos solamente para apoyar en estos Juegos Olímpicos, lógicamente lamentaron la última caída como ella, pero nadie le quita la experiencia vivida, le va a sumar muchísimo la prensa internacional, dicho sea de paso, tiene muy buenos comentarios de ella, es más, en este instante está siendo entrevistada por una cadena internacional seguramente porque vemos muchísima prensa. En esta es la zona mixta, por acá desfilan muchas de las estrellas mundiales, Arianna Orrego forma parte de ella y está siendo entrevistada por otros medios internacionales, definitivamente un debut histórico para Arianna, lo he hecho de gran manera a su corta edad, muchos años viviendo fuera de su país, también yéndose muy pequeña, vale creo el esfuerzo y las felicitaciones para nuestra compatriota. Gerson, Gerson, la señal internacional de Río 2016 nos trajo, en fin, a todas las atletas nos trajo dos ejercicios, dos rutinas de la peruana Arianna Orrego, pero las cámaras de la Tine, una cobertura extraordinaria.